Queridas diputadas y diputados de Venezuela, por favor ocupen sus jurules. Ciudadana Secretaria, sirve de informarse de cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 24 de enero de 2023. Acta número 6, sesión ordinaria número 4, martes 24 de enero de 2023. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuórum Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día 19 de enero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por los diputados Diosdado Cabello Rondón, Pedro Carreño, Julio García Serpa y las diputadas Robbeck Zapoleo y María Gabriela Vega, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Acompañado de su correspondiente exposición de motivos, solicitaron la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Tercer punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo. Presidente, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicitó una prórroga por 30 días del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista, TEA, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Roy Daza y Luis Augusto Romero. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 65 aniversario de la rebelión cívico-militar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Luis Fernando Soto Rojas, Luis Eduardo Martínez, Rodolfo Zan, Oscar Figuera y la diputada Angelique Tamayo. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Diosdado Cabello Rondón y José Brito. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría evidente. En consecuencia, el presidente ordenó remitir el proyecto de ley a la Comisión Permanente Política Interior a los fines de realizar el informe para su segunda discusión. Punto número tres del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley especial para las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número trece. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotado los puntos de la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el próximo jueves a las once y treinta de la mañana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del martes veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, sirve a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es toda la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derecho de palabra, punto de información de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra al diputado Herrick Goicochea. Gracias, presidente, demás miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, un abrazo, feliz día. Quiero tomar el derecho de palabra hoy porque creo que es necesario que este hemiciclo le rinda honor y tributo a un hombre que además de ser un excelso profesional, ayer lo recordamos por ser 11 años de su siembra, abogado, politólogo, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela, de los pueblos, comunidades y barrios caraqueños que siempre blandió su espada para luchar por la justicia. Un hombre cuyo nombre, Carlos Escarra Malavé, hoy recordamos y extrañamos porque sin lugar a duda siempre su palabra clara en función del derecho y de la justicia como pilares fundamentales para una sociedad, estuvo en función de los más humildes y del pueblo venezolano. Nuestro abrazo para su hija Carolina, para su hija Luz, para Alejandro, para su hijito Carlos, de apenas 13 años, que hoy, a pesar de que no está su padre, hay millones de hermanos que extrañamos a Carlos Escarra en el corazón de todo el pueblo revolucionario y de Venezuela. Vaya, nuestro abrazo, nuestra solidaridad para que Carlos Escarra siga iluminando los caminos de este gobierno, de nuestro gobierno y de nuestro accionar político. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado, por recordarnos a ese hombre cabal, a ese ilustre jurisconsulto venezolano. Extendemos nuestro abrazo a todos los familiares, al querido profesor Germán Escarra, hermano de Carlos Escarra, y a toda la familia de nuestro hermano revolucionario, abogado, hombre recto y defensor de la vida y la soberanía de Venezuela. Dejan el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. Saludo, presidente, junta directiva y los demás diputados y diputadas que nos acompañan. Quisimos tomar este derecho de palabra como punto informativo en nombre del grupo de amistad parlamentaria de Venezuela con la India, puesto que esta importante nación con más de 1.400 millones de habitantes hoy día está conmemorando una de sus fechas más importantes, como es el Día de la República. Un 26 de enero del año 1930 entra en vigencia la constitución de esa nación, producto de una lucha incesante de resistencia bajo el principio de la no violencia que llevó adelante Mahatma Gandhi y que les permitió obtener la independencia del Imperio Británico el 15 de agosto del año 1947. Una vez que se genera la independencia, se establece una asamblea nacional constituyente y edifica esta constitución que en sus 448 artículos sienta la base democrática de esta importante república y desplaza todas las leyes coloniales que mantuvo sometido a este pueblo. En este sentido, desde el grupo parlamentario, pues queremos, y con el permiso de la presidencia, saludar al pueblo, al gobierno y al parlamento por tan importante fecha que conjuntamente con la independencia y el nacimiento de Mahatma Gandhi son las tres fechas más importantes. A su vez, todos sabemos el papel importante que juega la India en la construcción de un nuevo orden mundial y a su vez es integrante del grupo BRIC en el cual el mundo alberga muchas esperanzas. En razón de eso, proponemos o hacemos el conocimiento a todo este espacio legislativo de tan importante fecha para la República de la India. Es todo, Presidente. Muchas gracias, diputado. Extendemos nuestro abrazo de felicitación a la república, a la gigantesca República de la India y a todo su pueblo. Dejamos en el derecho de palabra al diputado Ali Alejandro I. Micrófono para el diputado, por favor. Muy buenas tardes, queridos diputados y diputadas. Muchas gracias, señor Presidente, por el derecho de palabra. Hemos solicitado el derecho de palabra en este punto de información toda vez que este 28 de enero se estarán cumpliendo 170 años del natalicio de un gran americano, un gran bolivariano, apóstol y indiscutiblemente líder de la independencia, de la soberanía, de la revolución del pueblo cubano. Y hablo de nuestro querido José Martí, un gran bolivariano que supo interpretar el ideal de nuestro padre libertador, lo adaptó a su época y planteó con su accionar político, con su accionar como docente, como abogado, como poeta. Recordemos que José Martí es reconocido en el mundo y en este continente como uno de los grandes poetas que le tocó vivir en su época cuando luego de 1853 vino a este mundo para darnos libertad, para darnos pensamientos de igualdad, de soberanía y que planteó de una forma inequívoca que el dominio que entonces tenía el imperio español quedará en el pasado y de una vez sepultado de este continente y por supuesto el imperio de los Estados Unidos ya que a él le tocó durante 15 años de su vida vivir en las entrañas de ese monstruo que hoy sigue por su fuero, hoy sigue adueñándose de las conciencias de muchos latinoamericanos, pero nosotros creemos que afianzando, elevando cada día más el pensamiento bolivariano, el pensamiento martiano, estaremos haciendo la batalla necesaria para que este pueblo americano, todo, entienda que tenemos que estar unidos y vencer cualquier intento imperialista de apropiarse de nuestra soberanía, de nuestra riqueza y de nuestra autonomía para ser felices. Usted sabe, querido presidente, que José Martí fue un poeta y desde aquí yo quiero enviar como un militante más y en este caso como miembro del grupo de amistad con la República de Cuba mi abrazo solidario no solamente al cuerpo diplomático acreditado en el país sino a ese contingente de hermanos que todos los días nos abrazan en cada una de las misiones que tienen presencia aquí en el país y del cual nosotros militamos y estamos seguros que el pueblo venezolano, todo, se sumará este 28 de enero a esa salutación, a ese abrazo, a esa celebración por el 170 aniversario del nacimiento de nuestro José Martí. Termino con un fragmento del discurso sobre Simón Bolívar pronunciado por José Martí el 24 de julio de 1883 y dice en algunos de sus fragmentos su nombre parece espada tajante cuando la bajó sobre la tierra surgió un congreso cuando la alzaba un pueblo cuando la blandía el poema cuando la envainaba el arco iris y como mar que se desborda de su cauce cuando el sol vierte sus rayos desde el alto así como si trajera dentro del pecho todo el fuego hasta entonces escondido en las entrañas de la tierra se desbordó Bolívar por América. La espada de los pueblos libres la espada del descolorido acero la espada ignia que va a tajos personas rompiendo y no tallando losas de sepultura sobre la espada que más que a combatir a un enemigo escaso y secundario objeto para las almas de valía vino a anunciar a la tierra con mensaje y anunciador digno de él el advenimiento a las escenas del mundo del continente donde echará fuego el chimborazo y rueda con el caudaloso tamaño que refleja el cielo de nuestra Amazona. Que viva José Martí que viva Bolívar y que viva el ideario martiano y bolivariano. Muchísimas gracias. Viva, viva el gigante, el poeta el luchador por la libertad e independencia de Cuba y es auspiciosa este aniversario del natalicio del mártir profeta de la República de Cuba para saludar y felicitar la presencia del presidente de la República de Cuba en Venezuela Miguel Díaz Canel a quien enviamos un abrazo y un aplauso. Dejen la derecha de palabra al diputado Luis Parra. Buenas tardes, señor presidente demás miembros de la Junta Directiva colegas parlamentarios pueblo de Venezuela hoy queremos destacar precisamente que se está celebrando el Día Mundial del Ambiente de la Educación Ambiental mejor dicho que tuvo su origen en una conferencia en Estocolmo en el año 1972 y por supuesto que da origen en esa declaración donde se celebraba una conferencia sobre el medio ambiente pero también en posteriores eventos internacionales como en Belgrado Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra en Guadalajara por supuesto también queremos destacar que en el segundo Congreso Iberoamericano de la Educación Ambiental hoy tenemos que reivindicar esa fecha porque tiene como objetivo fundamental identificar identificar precisamente a nivel global y local la problemática ambiental de tal manera que también tiene como objetivo siguiente concienciar concienciar a los ciudadanos y particularmente a los gobiernos para que obviamente adopten políticas públicas que vayan dirigidas a preservar la mayor riqueza que puede tener cualquier país en el mundo que son sus recursos naturales la importancia que tienen también los daños ambientales a nivel del planeta y las acciones que se puedan tomar para revertirlos de tal manera que la primera concepción de esta reflexión es que no podemos nosotros adoptar la naturaleza como una fuente inagotable de sus recursos todo lo contrario sino como un ecosistema frágil que tiene sus exigencias y que hay que respetar de tal manera que por interés propio y por la propia supervivencia nosotros tenemos que ese mensaje que nos dio el Papa Francisco que la casa es el ambiente el ambiente es la casa de todos y hoy lo reivindicamos más que nunca en esta fecha y por eso aprovechamos desde este parlamento para que con esos preceptos constitucionales que están allí establecidos en nuestra carta magna que es que todos tenemos una responsabilidad individual y colectiva de luchar por un ambiente sano seguro y ecológicamente equilibrado desde este parlamento tenemos que nosotros hacer control parlamentario pero también exigir a quienes tienen responsabilidades de gobierno y a quienes tienen responsabilidades también como ciudadanos generar conciencia por eso nosotros hoy más que nunca seguiremos luchando por lo que está establecido en esa constitución juntos tenemos el compromiso de renovar y cambiar a Venezuela muchísimas gracias señor presidente muchas gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño gracias señor presidente colegas parlamentarios he pedido el derecho de palabra para hacer del conocimiento de esta cámara de un convenio que se acaba de suscribir entre la asamblea nacional y la universidad Rómulo Gallegos con su venia señor presidente yo le voy a leer a los colegas diputados la primera cláusula del convenio convenio marco de cooperación interinstitucional entre la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela y la universidad nacional experimental de los llanos centrales Rómulo Gallegos cláusula primera objeto el objeto del presente convenio consiste en establecer relaciones de cooperación interinstitucional entre la asamblea nacional y la UNER con la finalidad de aunar los esfuerzos necesarios para la ejecución de actividades orientadas a la promoción de formación capacitación inclusión en estudios formales universitarios políticas educativas económicas y sociales del estado venezolano mediante el desarrollo de actividades de índole académica de crecimiento social y de enseñanza en lo concreto en que consiste este convenio y como lo vislumbra el parlamento nacional a la hora de presentarlo para que se suscriba actualmente existe la universidad andragógica la universidad andragógica es el reconocimiento académico de saberes no adquirido en el aula formal y nosotros consideramos que un diputado que es electo por cinco años para cumplir tareas de control político y tareas legislativas adquiere los saberes y los reconocimientos que deben a través de un convenio como el suscrito con la universidad recibir la titularidad académica en este convenio nosotros presentamos la propuesta siguiente para los diputados y diputadas que cumplen su primer periodo como diputados y además de ello no tienen concluido el tercer nivel educativo al terminar los cinco años como diputados en la asamblea nacional recibirán el título académico de licenciado en derecho parlamentario y legislativo aplaudan y después les digo otra cosa los parlamentarios que tienen dos periodos y concluido el tercer nivel académico al concluir este periodo legislativo para el cual fuimos electos reciben el título académico de magister sientarum en técnica parlamentaria y legislativa y los diputados y diputadas que tienen tres periodos o más como diputados y cuarto nivel académico recibirían el título académico de doctor en derecho parlamentario y legislativo a partir de hoy que se suscribe el convenio los compatriotas Enrique Ramos y Azucena Jaspe que a la sazón son rectores universitarios se encargarán de realizar el trabajo con todos y cada uno de los diputados y diputadas por qué y vamos al por qué y con esto concluyo señor presidente para felicitarlo por esta gestión que va en pro del progreso el desarrollo la promoción la capacitación de los diputados y diputadas porque para cumplir con esta titularidad no es suficiente únicamente venir a la asamblea nacional durante cinco años sino que en este convenio la universidad va a presentar trabajos de grado investigativo que debemos consignar que serán evaluados y como ya tenemos dos años cumplidos ya tenemos dos trabajos pendientes así que vamos a empezar colegas diputados y diputadas a ponernos a derecho de manera tal de materializar este convenio y que así como el estado venezolano ha avanzado en la formación académica yo diría señor presidente y con esto concluyo pudiéramos estar sentando las bases con este convenio para dar inicio a lo que pudiera ser en un futuro no muy lejano la universidad para la formación de parlamentarios y parlamentarias es todo señor presidente lo felicito felicito al doctor José Ángel Torrialba quien se encuentra presente rector de la universidad porque los diputados nos sentimos regocijados y esto se constituye en una suerte de estímulo y acicate para nosotros en seguir cumpliendo con el 197 constitucional es todo señores diputados señoras diputadas muchas gracias querido diputado esta es la inmensa moción que han expresado las diputadas y los diputados de esta junta directiva va a solicitar las notas de los diputados que se inscriban en los correspondientes cursos para que sean publicadas y sus votantes puedan ver el desempeño académico de las diputadas y los diputados correspondientes realmente es encomiable que además de la actividad parlamentaria que obviamente es una actividad eminentemente política también esté la intención y la fuerza y la decisión de las diputadas y los diputados de volver a las aulas para ejercer cursos de segundo tercer y cuarto nivel yo quisiera llamar al estrado como invitados especiales para que reciban de mis propias manos el convenio que acabamos de firmar al señor rector de la universidad nacional experimental de los llanos Rómulo Gallegos José Ángel Torrealba Torres y a la señora consultora jurídica de la universidad Rómulo Gallegos Cintia María Rosa Mesa Sedeño para que reciban de nuestras manos el convenio que habilita desde este mismo momento a las diputadas y los diputados para iniciar estudios de distintos niveles en esta muy prestigiosa universidad actualmente María Rosa Voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Gracias, presidente. Saludos a todos los diputados y diputadas de esta sesión que nos acompañan y al pueblo venezolano que nos está viendo. Tomo el derecho de palabra, presidente, para traer a esta sesión plenaria un tema que debe ser de interés y que debe ocupar a todo el pueblo venezolano en cómo nuevamente, de manera descarada, el imperio norteamericano y sus funcionarios aceptan de manera descarada cómo han tomado acciones para involucrarse en los temas internos de Venezuela. Y no es más que hablar del libro que recientemente fue publicado por Mike Pompeo. El libro lleva por nombre Never with an Ish, en español es No ceder una pulgada. Y este libro no es más que una oda al injerencismo. Este libro no es más que el relato de cómo se han gestado los planes macabros en contra de nuestra nación y en contra del pueblo venezolano. Quisiera, presidente, bueno, mencionar cómo ellos aceptan en el año 2018, lograron ejercer las mayores presiones económicas en contra del pueblo venezolano para incidir en las elecciones presidenciales del año 2018. Y cómo luego de esto, de no haber funcionado, incluso aceptan, presidente, cómo intentaron sobornar al presidente Nicolás Maduro y decirle, váyase a un castillo en Suiza y no le pasará absolutamente nada. Y destacar el carácter valiente del presidente Nicolás Maduro que no se dio ante esas pretensiones, que no se dio al chantaje del imperio y que se fue a las elecciones junto a su pueblo. Y ahí obtuvimos una gran victoria. Y frente a esto, la ofensiva del imperio norteamericano. De luego, y quiero leer textualmente, como dice Mike Pompeo, decidimos que no podíamos reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. En cambio, el 23 de enero reconocimos al líder opositor de 35 años, relativamente desconocido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino. Pero además, ellos aceptan que la Asamblea Nacional no iba a reconocer a Juan Guaidó. Y además de eso dicen, como nuestro hábil diplomático, el embajador Jimmy Story, su jefe, el jefe de la oposición, hizo magia para ayudar a alinearnos detrás de Guaidó y tomamos nuestra decisión. Ellos ahí aceptan cómo han venido y los planes, ellos son los padres del proyecto Guaidó, y cómo eso ha tenido la repercusión más dura para nuestro pueblo venezolano. Y además de eso, presidente, destacar cómo en el libro aceptan. También que Mike Pompeo fue quien planificó, organizó y financió el secuestro de nuestro diplomático Alex Saab. Cómo desde Estados Unidos ejercieron presiones al gobierno de Cabo Verde para secuestrar a nuestro diplomático. Por esa razón y por todas las razones que nosotros, como pueblo venezolano, tenemos para señalar al imperio norteamericano como el mayor culpable de todo lo que hemos vivido estos últimos años, le pedimos a esta plenaria, presidente, y a usted que sea aprobado esta investigación y que sea presentada a la Comisión de Política Exterior para que se haga una exhaustiva investigación y de allí nosotros podamos dar a conocer al pueblo venezolano a través de un informe todo lo que se acepta y se afirma en este libro y como bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, segunda vicepresidenta, por una denuncia que, como bien culmina ella en su intervención, es una confesión de parte. Como fue una confesión de parte, la del exsecretario de Defensa, Xperts, que, palabras más, palabras menos, expresó la disposición del brutal gobierno de Donald Trump de intervenir militarmente y con cualquier forma de agresión a la patria venezolana. Es un hecho muy grave que reconozcan con tal desparpajo que conocían del carácter diplomático del embajador Alex Saab, que era enviado a plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Y como la intervención militar estuvo siempre en el tapete, en el escritorio de altos funcionarios de la administración Donald Trump. Yo voy a remitir las palabras de la segunda vicepresidenta, América Pérez, a la Comisión de Política Interior, para que, junto con las otras confesiones hechas por funcionarios estadounidenses de la administración Donald Trump, se haga un análisis y se presente el producto de esa investigación a la plenaria a los efectos de avanzar en dilucidar para el pueblo de Venezuela los graves hechos acaecidos desde el mes de enero de 2019 hasta la fecha. ¿Nadie más ha anotado el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, sirve de hacer lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno, designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante el Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, para el periodo 2023-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con los artículos 7 y 9 del Estatuto del Parlamento Amazónico. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada, sirvan a manifestarla con la salida de costumbre, queda aprobado. Primer punto, de la orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante el Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, para el periodo 2023-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con los artículos 7 y 9 del Estatuto del Parlamento Amazónico. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Procedo a dar lectura a la propuesta de composición del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, para el periodo 2023-2025. Representantes principales. Diputada Noely Pocaterra de Oberto, suplente diputado Francisco José Martínez, proponemos designarla como vicepresidenta del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, y su correspondiente suplente. Diputado Antonio Rumbos, principal, suplente diputada Nileida Carrasquel Martínez, como representante de Venezuela, ante la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Ecología y Biodiversidad, principal y suplente. Diputada Nicia Maldonado, principal, y diputado Pedro Rafael Santaella Hernández, como representante de Venezuela, ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Legislativos, Cooperación Internacional e Integración, como diputada principal y su correspondiente suplente. Diputado José Nelson Mavio, y principal y diputada Yaritza del Carmen Martínez Alvarado, suplente, como representante de Venezuela, ante la Comisión Permanente de Asuntos Políticos de la Mujer, Derechos Humanos, Pueblos y Etnias de la Amazonía. Y diputado Nixon Maniglia, como principal, y diputado Javier Segovia, como suplente, como representante de Venezuela, ante la Comisión Permanente de Asuntos Culturales, Científicos, Tecnológicos y Educativos. Voy a someter a consideración... Un segundo. Un segundo. Pido disculpas a las diputadas y diputados de la plenaria, puesto que me acaba de informar el diputado Pedro Carreño, coordinador del Bloque de la Patria, que el diputado Pedro Santaella Hernández, que ha sido propuesto para que sea suplente de una comisión del Parlamento Amazónico, Capítulo de Venezuela, tiene problemas de salud que le impiden en este momento asumir esa responsabilidad. En consecuencia, estamos nominando a la diputada María Luisa González como suplente en la representación de Venezuela ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Legislativos, Cooperación Internacional e Integración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento Amazónico, que acaba de ser leída ante todas y todos ustedes, sirvan sindicados con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara en consecuencia aprobada la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento Amazónico. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría. A su orden, diputado. Siempre a la orden. Siguiente punto del orden del día. Punto número dos. Primera discusión del proyecto de ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. 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 Bueno, gracias. Buenas tardes. Saludo al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Asamblea Nacional. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente. Diputada América Pérez, segunda vicepresidenta. Secretaria Rosalba Gil, subsecretaria María Alejandra Hernández. Bueno, saludo también especial al presidente de la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional de esta Asamblea Nacional, diputado Jesús Farías. En la tarde de hoy, bueno, nos toca presentar de esta comisión la ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal. Es una ley que viene, que nace de escuchar a la gente en la calle, de escuchar a los emprendedores, a los más de 400 mil emprendedores que forman parte del programa Emprender Juntos, programa que nació después de la ley que se aprobó en el 15 de octubre del año 2021, ya cumple un año, y en esta fase busca concentrar nuestra atención en acompañar, en apoyar a esos emprendimientos nuevos y también aquellas pequeñas industrias dedicadas a la cerveza artesanal. De notar que esta bebida alcohólica tiene también, se hace de procesos de fermentación de maltas, de cebada, trigo, arroz, centeno y otros cereales, donde podemos aumentar la producción del arroz, donde también queremos hacer algunos planes especiales de estudio para que la cebada y el trigo se puedan producir en nuestra tierra a mejores niveles. Hoy día, muy incipiente. Hoy día, estas empresas se conforman más de 160 empresas a nivel nacional, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos. También busca esta ley romper con monopolios y abrir espacio para la democratización de la economía a aquellos sectores que quieran participar de este espacio de negocios. Esta ley está dispuesta en tres capítulos, 16 artículos, una ley muy sencilla, que ya arrancamos de una vez al parlamentarismo de calle, al debate, a las conversaciones, para llevarla próximamente a una segunda discusión. Feliz tarde, diputadas y diputados. Feliz tarde, diputado Bruno Galo. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Buenas tardes a la Junta Directiva y a los colegas diputados. Nosotros no solamente queremos votar favorablemente esta interesante ley, sino que además quisiéramos destacar algunos elementos que son paradigmáticos para lo que pudiera ser la promoción de las pequeñas iniciativas productivas. Me parece una cosa que escuché en la intervención del diputado que me antecedió, que debería afinarse, que es la diferencia entre la pequeña industria y la artesanía. O sea, no puede confundirse esto porque son dos cosas diferentes. Sin embargo, es interesante, sin duda, la promoción de lo que en algún momento Schumacher, que no es precisamente el que manejaba a cargo de Fórmula 1, llamara en aquel libro famoso, de los pequeños hermosos, las iniciativas productivas de pequeñas dimensiones de rostro humano, con rostro humano. Aquí puede estar la clave de un debate que trasciende lo puramente legislativo y toca la esencia de lo que son los cambios y transformaciones más importantes que debe vivir la humanidad en las próximas décadas. La industria de la cerveza es precisamente uno de esos ejemplos en los cuales un enorme consorcio industrial se tragó a todas las pequeñas cervecerías regionales. Promover el regreso de las pequeñas iniciativas industriales y artesanales es un acierto que debe anotarse de esta Asamblea Nacional. Pero además es un acierto algunas ventajas de carácter fiscal y de carácter procedimental que se le están dando a estas pequeñas iniciativas productivas. No solamente a las pequeñas empresas y a los artesanos les toca competir con las grandes industrias que con triquiñuelas, trampas y barbaridades las acabaron, sino que además les toca competir contra un Estado burocrático, enorme, que le impone barreras. De tal manera que permitirles ventajas que le permitan competir con la gran industria y además saltar los obstáculos que la burocracia le impone son dos aciertos importantísimos. Luego está el hecho de que esas ventajas fiscales deben trascender la iniciativa artesanal de la cerveza hacia otros campos porque definitivamente los costos de formalización de la pequeña industria y de los artesanos no les permiten competir con la gran industria y los productos que ella genera. Y por último, aquí hay un debate que en algún momento hay que dar. A estas empresas artesanales que hoy se están promoviendo, no solamente les toca competir con la cerveza esa que se tragó a todas las pequeñas cervecerías, sino que ahora también les toca competir contra Budweiser y todas las grandes marcas internacionales que llegan a los bodegones sin pagar un bolívar de impuestos. De tal manera que eso en algún momento hay que ponerle coto. Finalmente, creo que tiene una importancia capital para esta industria y para toda la pequeña industria que se dedica al tema alimentario y de bebidas, la importancia que se está dando en esta ley al tema de la seguridad sanitaria. De tal manera que aquí, en esta ley, yo quiero felicitar a quienes tomaron la iniciativa y agregar que acompañaremos estas y otras iniciativas que favorezcan el surgimiento de la pequeña, mediana industria y además de las iniciativas artesanales de la gente. Gracias. Gracias, diputado. ¿No está nadie más adotando derecho a palabra? Vamos entonces a cerrar el punto. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal, sirven a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día de hoy, presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, quedan todas y todos convocados para la próxima sesión, el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Y a las diputadas y diputadas de la patria, recordar el parlamentarismo de calle para estos días viernes, sábado y domingo. Se levanta la sesión. Último punto, diputadas y diputadas. Los diputados y diputadas que sean bloques estadales deben presentar el día de hoy ante la Junta Directiva la designación de los representantes ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Tiene que hacerse a más tardar hasta el día de hoy. Va a haber una reunión con el primer vicepresidente, Pedro Infante, para que a él le consignen los nombres o la ratificación de los representantes ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Un abrazo, se me cuidan. Se cierra la sesión. Gracias. 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 ¡Gracias!